Dos capturas en flagrancia y 25 canecas de 15 galones cada una de ácido sulfúrico fueron incautadas por las autoridades. Un informado de la Policía de Carreteras en medio de sus labores por las vías del Magdalena Medio en el kilómetro 4 en la vía La Lizama-San Alberto, realiza la señal de pare a un vehículo de placas WBG-402. En el momento de la requisa hayan dentro de este carro las canecas con esta sustancia química utilizada por el procesamiento de alcaloides. Las autoridades incautan el vehículo así como la sustancia encontrada siendo entregadas a las autoridades competentes para el análisis e investigación requerida. Hasta el momento se desconoce a dónde iba dirigido el ácido sulfúrico. Las personas capturadas deberán responder ante la justicia por este delito las cuales fueron llevadas ante un juez para que defina su situación jurídica.